Nosotros nos expresamos un grupo de diputados que pertenecen al bloque de la UCR, en la cual nosotros manifestábamos que la presencia del diputado Cesarini en esta gira oficial nos representa la voz, por así decirlo, oficial de lo que tan solo lo dice el bloque, sino el interbloque. Nosotros en ningún momento habíamos sido, o al menos en lo que aún nos respecta, en lo personal, y tengo entendido que muchos de mis colegas también es así, no sabíamos de tal invitación, ni mucho menos que él fuera en representación del bloque, una representación del gobierno de la provincia, donde nos enteramos, como todos ustedes, a través de sus colegas, que él había asistido, a este foro de minería en Canadá. ¿Lo sorprendió esto? Totalmente, ¿por qué no? Primero, que por ahí hubo una excusa del presidente de su partido, creo que fue, de Molinas, que dijo que esto era una invitación del año 20, que había sido suspendida por el tema de la pandemia. De haber sido así, no estaba nada que él lo sociabilice dentro de lo que es el interbloque, porque, por ejemplo, quien les habla, asumió en diciembre del año pasado, y en el 20 no era miembro de este cuerpo. Indudablemente que nosotros, como bloque y como interbloque, hemos tomado una postura muy fuerte con el tema minero, con los fideicomisos mineros, con el porcentaje del litio que se cobraba, y es una posición que realmente ha marcado, me parece, un antes y un después en todo lo que es referido a la minería en Catamarca. Y esta presencia de un legislador de ese interbloque sin el previo conocimiento del interbloque, es como quedamos, como dice la gente, de los dos lados del mostrador. Entonces, es poco serio como oposición que estemos planteando este tema, si es cuando un miembro nuestro va a asistir ahí y no somos nosotros debidamente habernos anticipado de que lo iba a hacer. Ya concluida la misión en Canadá, aunque sea, pudieron hablar con el diputado para ver cómo fue la situación del viaje de él. En lo personal no, estimo, bueno, que tampoco no fue tan solo Canadá, porque vimos alguna publicación el domingo, creo que estaba en Estados Unidos, así que seguramente cuando venga dará las motivaciones o las explicaciones por las cuales realizó dicho... ¿Se la van a pedir o van a esperar que él las dé? Creo que corresponde que él las dé, ¿no? Diputado, esto usted hacía referencia a lo que viene pasando con el ítero, a su facturación, ¿cree que es una jugada política del gobierno llevar la foto de Cesarini a Canadá? Y para el gobierno es muy buena, porque digamos, el gobierno presenta en una mesa de negociaciones o de futuros inversores, lo que hemos tenido siempre alguna posibilidad, ya sea en la parte pública o privada de asistir a este tipo de eventos, siempre es muy buena demostrar que tanto gobierno y oficialismo en ejes programáticos de producción están todos en la misma sintonía, entonces esa foto es buena para el gobierno.